Tres soldados murieron y otros tres resultaron heridos por el grupo de alias mordisco en Argelia, Cauca. Los mensajes de los soldados dieron cuenta de que ellos fueron emboscados por los narcos y que la reacción se tardó por cuenta del mal tiempo. El comandante de las fuerzas militares llegó a la zona para organizar la reacción. En medio de una nueva operación que desde el jueves adelanta el ejército contra la disidencia Carlos Patiño de la organización de alias iba mordisco en zona rural de Argelia, Cauca, murieron tres disidentes y otros cinco fueron capturados. Horas después fueron asesinados tres soldados y otros tres sobrevivieron con heridas. Cuando tropas de apoyo avanzaban hacia el área donde se concentraba el grupo disidente quedaron en la mira de miembros de esa organización criminal. Herrera, marica, nos debieron morir, huevón. Llevamos tres horas de combate, marica, pero duro. Tenemos dos heridos y un muerto de la bucefaro, marica, nos debieron morir. El soldado líder del grupo que estaba siendo atacado les envió mensajes de angustia a sus superiores. Nos están copando, los tenemos encima, ya los tenemos encima. ¿Rodríguez puede replegarse hacia donde está Rodríguez? No puedo, no puedo, porque nos están echando hacia atrás. El oficial, comandante directo de los soldados bajo fuego, les ordenó evacuar el área. Tírese al hueco, tírese al hueco, ya, tírese al hueco, rompa el contacto y tírese al hueco. Mi coronel, no podemos tirarnos al hueco porque nos tienen rodeados por todos los juntos. Así nos tiramos al hueco, nos matan a todos. Entonces, cálgase a donde Rodríguez, hermano, cálgase a donde Rodríguez. No se puede, mi coronel. Rodríguez está atacado, todos estamos atacados por todos los juntos. Minutos después, desde la sala de operaciones de ejército en Popayán, se ordenó apoyo con fuego de artillería. El comandante de las fuerzas militares, general Helder Fernández Giraldo, llegó al Cauca para liderar las operaciones contra las disidencias de mordisco en el cañón del Micay. Desafortunadamente, las condiciones atmosféricas han sido adversas para garantizar el apoyo correspondiente, pero aquí estamos. El general Giraldo ordenó desplegar tropas de fuerzas especiales, piezas de artillería y aeronaves no tripuladas. Gracias. Gracias.